Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes, Armando, buenas tardes a todo el auditorio. Pues mira, los cambios en el Instituto Electoral siguen y estamos en medio de un proceso electoral que no es nada sencillo, tú ya lo adelantabas, incluso ha sido considerado como el más complejo de la historia por el mismo presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Guzmán Yáñez, porque vienen diversas variantes que, bueno, vale la pena mencionar, ¿no? El primero es el voto en el extranjero, ya van a poder elegir los migrantes, van a poder votar para gobernador, presidente de la República, el Senado, pero en el caso de la IEF lo que le corresponde es promover el voto en el extranjero para gobernador. Para gobernador, que eso sí será por primera vez, ¿no, Carmen? Ajá, es su primera vez, entonces representa un tema complejo por la participación y por todo el trámite que se tiene que hacer aquel migrante que... Bueno, y a ver, una de las funcionarias que fue de gira a promover el voto en el extranjero fue precisamente la directora de Comunicación Social, que ya no está... Exactamente, Arnoldo. Ella hace unos, ¿qué será? unas semanas, bueno, como dos meses más o menos, regresó de hecho a una gira por Estados Unidos con el presidente de la Comisión de Promoción de Voto de Guanajuato en el extranjero, Santiago López Acosta, y se trata de Elizabeth Reyes Espino, ella era la coordinadora de Comunicación e Imagen del Instituto Electoral, llegó en junio de 2016, recordarás que hubo ahí por ahí un ajuste dentro del instituto, estaba Nayeli Vega, y Nayeli Vega se va a como a difusión cultural, una cosa así del IES. Promoción del voto, algo así, ¿no? Actividades de divulgación, pues, sí. Algo de divulgación de la cultura electoral, algo así se llama el cargo. Bueno, ella se va a ese puesto y queda bacán de comunicación, llega Elizabeth Reyes al puesto en junio del dos mil dieciséis, y estuvo, bueno, pues, ahí, que será, un año y medio aproximadamente, sentó su renuncia, por motivos, nos comentaba el presidente, estrictamente personales, y deja el cargo terminándose el dos mil diecisiete, ella deja la coordinación de comunicación e imagen, pero bueno, esto podría resultar, bueno, es un cambio, es un movimiento más, pero no, bueno, la lectura al menos que le damos es que ya resulta un tema muy complejo, porque los movimientos a niveles directivos del instituto, cuando está el proceso electoral desarrollándose, siguen, y uno de ellos, recordarás, hace como un mes, deja la secretaria ejecutiva del instituto, Juan Carlos Cano Martínez, y después se va a conocer que fue por presiones de algunos de los consejeros del instituto, y que finalmente Mauricio llega a un acuerdo con él, para que renuncie a la secretaria ejecutiva, y bueno, viene el de Elizabeth Reyes, pero también no pasó desapercibido que en el dos mil diecisiete, la unidad técnica jurídica y de los contencios electorales tuvo cuatro titulares, uno que venía desempeñándose desde el dos mil dieciséis, y después hubo tres cambios, hasta el que se encuentra actualmente, y bueno, pues comentarte que esto pudiera resultar complicado, o al menos así lo revisábamos, y le preguntábamos a Mauricio Guzmán si efectivamente estos cambios directivos que se han dado en el instituto afectaría, primero el proceso electoral, y él dijo que no, que las personas se sustituyen, y que al final... Pues sí, pero hay algo que se llama curva de aprendizaje, y bueno, pues no es sano, no se ve sano que en una organización que está enfrentada a un reto temporal que ya está encima, no se vea una situación de estabilidad, ¿no? Él dice que pues las personas que llegan, llegan preparadas, y que sí hay una curva de aprendizaje, pero que ellos lo tienen que pasar muy rápido, porque precisamente están en proceso electoral, ¿no? Y entonces también comentarte que le preguntábamos si ya han detectado si es el clima laboral, o a qué se debe, porque todas las renuncias se han dado por cuestiones personales, ¿no? Pero, ¿por qué se ha dado esto? Y él asegura que no se ha detectado... Se sabe de un bloque de consejeros que está actuando muy críticamente a la labor del presidente, ¿no? Sí, porque por un lado están como los cinco, ¿no? Que ahí mayoritean, que son los tres nuevos consejeros, Sandra Liliana Prieto de León, Beatriz Guerrero, Antonio Ortiz, se llama el consejero, y se suman Luis Miguel Rionda e Indira Rodríguez. Eso es como un bloque contra los otros dos, que es el presidente Mauricio Guzmán y Santiago López Acosta. Pero, pues, bueno, definitivamente llaman la atención estos cambios que se han dado en niveles directivos dentro del instituto. Y adelantar, Fernando, que se prevé que haya más en los próximos días. Vamos a estar muy pendientes, porque no es nada oficial todavía, pero se prevé que pudieran haber más cambios a niveles directivos. Muy bien, muy bien. Carmen, pues, muchas gracias. ¿Algo más en Guanajuato Capital y en la zona gubernamental del Estado? Estamos muy tranquilos, Fernando. La situación es todavía muy tranquila. El Congreso reanuda actividades hasta el día de mañana. El gobierno del Estado ya inició, pero, pues, todo ha estado todavía muy tranquilo. Aprovechando el tiempo ahorita para hacer otro tipo de investigaciones, por ahí teníamos pendiente. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.